El profesor Juan Manuel Trac de la Universidad Católica de Antes Bello es uno de nuestros invitados de hoy y en el bloque anterior hablábamos sobre la democracia en Venezuela. Profesor, mencionábamos que las personas que no están de acuerdo con la democracia en Venezuela están migrando. ¿Tienen ustedes algún dato interesante acerca de la migración? Sí, bueno, más que estar contra la democracia es con insatisfacción como funciona la democracia. Y el dato que tenemos es que hay una proporción importante de venezolanos que desean emigrar del país. Como una encuesta no es el dato de migración sino el dato de intención de emigrar. Y este dato de intención de emigrar lo que nos está diciendo a nivel de general es que 36% de los venezolanos dicen que tienen intenciones de ir a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años. Para el año 2014 ese dato no era mayor del 12%, es decir, se ha triplicado en dos años. Y cuando uno segmenta esto por cómo la gente está viendo el funcionamiento de la democracia son precisamente aquellos que tienen más quejas por su funcionamiento los que desean emigrar. Cuando hablamos del funcionamiento no es sólo en términos de los derechos que se respetan, no es sólo en términos de cómo evalúa si el sistema es capaz o no de recibir sus quejas, sino también el tema económico. Es decir, el tema económico que este sistema político no lo ha podido resolver, lo que genera es que la gente quiera irse. Si tú segmentas ese dato por edad, tú tienes que 52% de los jóvenes entre 18 y 29 años quieren irse del país, 40% entre los que están entre 30 y 39 años. Es decir, tienes a tus dos generaciones más productivas queriendo emigrar. Y eso es un problema importante y eso tiene que ver precisamente porque la democracia no está funcionando para resolver los problemas básicos de la gente. No es sólo el tema de si participas o no, si puedes hacer oposición o no, lo cual es el centro de la democracia, sino que además este sistema no es eficaz ni siquiera para darle comida a la gente. Y en ese sentido, ni comida, ni trabajo, ni seguridad. Entonces la gente dice, bueno, habrá que buscar otro lugar donde pueda yo resolver mis necesidades básicas, porque este sistema político que ya yo no considero democrático, no me las cumple. Profesor, ¿qué hacen ustedes? ¿Realizaron el barómetro? ¿Lo presentan? ¿Puede ayudar esto en algo? Bueno, la importancia de un estudio de esta naturaleza es precisamente conocer qué es lo que piensa la gente, conocer qué es lo que piensa el venezolano, ver cómo son las orientaciones que la gente tiene hacia cómo funciona el sistema. Porque al final del día, desde una institución como la Universidad Católica de Reyes, que somos socios de una institución, en este caso, que es una universidad norteamericana, que lo que le interesa es ver eso sin orientación partidista, nos da una buena línea de base para ver cómo está funcionando el país. Nos da una buena línea de base para entender cómo el sistema político está respondiendo las demandas de la gente y si la gente considera que esto es así. Entonces nos da una medida de la opinión pública y cómo ha evolucionado en los últimos 10 años, porque además eso entonces nos permite ir más allá de la coyuntura e irnos ya al tema de los valores y al tema de las actitudes de los venezolanos. ¿Pero ustedes aplican un trabajo después de recibir estos resultados? ¿Aplican una campaña, algo de concientización para recoger esos números perdidos, por así decirlo? No, básicamente lo que hacemos es trabajos como lo que hemos hecho aquí en Barquisimeto, que son campañas de promoción o eventos de promoción. En este caso estamos además en un programa que hace el Centro de Estudios Políticos que se llama ProLocal, en el cual nosotros asesoramos a algunas alcaldías del país y entonces estos datos permiten conocer, por ejemplo, como te decía al principio, eso tiene muchas preguntas, confianza hacia los consejos, hacia los municipios, cómo percibe, cómo son prestados los servicios de los municipios, es decir, allí ese trabajo, esa información permite no solo a los académicos saber cómo está el país, sino a algunos tomadores de decisiones, ver cómo está el país a fin de ajustar su estrategia y a fin de tomar sus decisiones orientados por ese diagnóstico que está haciendo la encuesta. Ahora, estoy en la cuenta Twitter, Política UCAP, Política con K, y veo orientación a la democracia. Hay tres segmentos allí, pero uno de los segmentos es totalmente superior a los demás. Sí, cuidado con ese dato, hay que corregirlo, me acaban de avisar. Pero básicamente hay tres grupos en su orientación a la democracia. Uno que son los prosistemas, son veintitantos por ciento. Ese grupo es gente que cree que la democracia funciona bien, o sea, cree en la democracia y cree que esto funciona bien democráticamente. Luego tienes un grupo que son los demócratas descontentos, que creen en la democracia, la democracia es el mejor sistema de gobierno posible, pero esto no está funcionando nada bien. Y tienes un tercer grupo que son los autoritarios, son como veintitantos por ciento, 22 o 23 por ciento. Por eso ese dato yo lo acabo de mandar a corregir. Y ese grupo es el que no cree en la democracia, o cree que la democracia no es suficiente para resolver el problema de la gente, y además está descontento con el funcionamiento de la democracia. Entonces, de modo que estos tres grupos conforman como unas orientaciones hacia el sistema político. Lo bueno es que, por una parte, si tú juntas los prosistemas y los demócratas descontentos, que estos son 48 por ciento, estos 26, 27 por ciento, y los autoritarios son veintitantos por ciento, bueno, los que creen en la democracia son mayoría, cercano al 75 por ciento, mientras que los autoritarios no pasan del 24 por ciento. Profesor, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que el sistema le resuelva sus problemas básicos cotidianos. La gente quiere que sus demandas sean escuchadas por el sistema político. La gente quiere que su vida transcurra en algo medianamente normal. Es decir, que no sea lo más importante como problema de la escasez. Que la criminalidad no se sienta la gente más insegura. Que la gente diga, yo puedo hacer un proyecto de país, aquí no tengo. ¿Por qué tener intenciones de ir a vivir o trabajar en otro país? La gente quiere normalidad. Y la normalidad pasa porque pueda resolver sus problemas con su esfuerzo. Y que ese esfuerzo y que esas condiciones sean lo suficientemente normales, valga la redundancia, para que cada uno pueda resolverlo en la medida que mejor pueda. El problema es que aquí estamos siempre en estado de excepción. Entonces todo es un sobresalto, todo es un problema, todo es... No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pasa cuando dormimos, cuando dormimos, cuando no... Ha estado difícil la situación. El profesor Juan Manuel Trac, él es profesor del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, nos acompañó en esta primera parte del programa. Al regreso le vamos a dar la bienvenida a la profesora Lizeth González, también de la Universidad Católica Andrés Bello. Diálogo Abierto